Música Vamos todos a bailar Al estilo africano Si no lo sabe bailar Yo te enseñaré mi hermano A ti te gusta la bomba Y te gusta el martiné Para que goces ahora Y africano es el bembe Checheco eh Que bueno es Checheco pisa Cuento la risa Ahí viene la madanga Viene de Catanga De tu lobe Checheco eh Que bueno es Checheco pisa Cuento la risa Bocopi salanga Bocopi salanga Bocopi salanga Acaca la tilanga De tu lobe Música Oye tú se te bailan Pareces un ingeniano Ven aquí vamos a bailar Que todos somos hermanos Lo bailan en Puerto Rico